Hola, buenos días. Volvemos al tema del Sherman. Bueno, esta mañana vamos a enseñaros, voy a enseñaros, cómo pinto el tren de rodaje. Vale, lo tengo ya en parte hecho, para que lo veáis más rápido. En el caso del Sherman, vamos a tener dos materiales en las ruedas. Por un lado la goma y por otro lado el metal de la rueda tensora y de la tractora. Vale, bien, si empezamos con el metal de la rueda tensora, las tensoras en los Sherman van sin recubrir. O sea, es un recubrimiento, va simplemente metal desnudo. Con lo cual, pues lo que hacemos es, una vez que está colocada, le damos con negro, en primer lugar. Si hacemos que gire la rueda, tenemos la suerte de colocarla o incluso de no fijarla. Para esto, utilizando negro mate de vallejo, no hay que utilizar otro color. Le damos, tenemos que hacerlo solamente por lo que es la banda de rodadura de la rueda. Siempre diluyendo un poquito con agua, para que no metamos una capa gruesa. Aunque nos salgamos en los laterales, en este caso no tiene más importancia. Porque los laterales, en el caso de los Sherman, la rueda, al llevar dientes en la oruga en los laterales, Entonces, esta zona debe de aparecernos un poco pulida. En la otra, hacemos lo mismo. Y por fuera, también. Normalmente, donde atacaremos será en la zona inferior. ¿Vale? En la zona, digamos, más próxima a la banda de rodadura. Al ir traqueteándose, la oruga va subiendo y bajando. Irá puliendo de manera desigual el metal. Bueno, otra parte que hay que repintar en el Sherman, aunque apenas se ve, creo que no se va a ver bien. Son los muelles. Los muelles son estas piececitas que lleva aquí dentro el Sherman. A ver si lo veis bien. Son estas piececitas, ¿vale? Esto va pintado en negro. Esto, una vez que lo pintemos, incluso hay mucha gente que ni siquiera se molesta en pintarlo. ¿Vale? Pero bueno, si se pinta, mejor. Porque luego, en caso de que se vea, en principio no debería de ser del color del carro. Estos muelles son lo que te hace el amortiguador, lo que haría el juego. En principio descansan sobre unos balancines que sí son de Olive Drap, pero ellos son en metal. ¿Vale? Bueno, esto serían las ruedas. Luego, otra pasada. Le damos a lo que es todas las herramientas. Aquí hay que tener muy claro una cosa. Hay que identificar bien lo que son las herramientas. ¿Vale? Esta es la palanca de desmontaje de las grandes que hay para las ruedas. Un mazo. Lógicamente esto es metálico. Esto es enteramente metálico. ¿Vale? Esta es la llave para arrancar el motor. Se mete por detrás. Lleva el mango de madera y todo lo demás es metal. El hacha. Lógicamente la cabeza metálica. El pico. Metálico entero. Una barra que hay para desengranar en caso de que se enganche en alguna parte la oruga. También entera metálica. Y nos queda la pala que va a llevar una zona metálica y otra en madera. La metálica le damos una primera capa de pintura negra. Y ya después lo demás que nos queda en marrón. Mango del mazo. Mango de la llave de arranque. El hacha. Lógicamente el mango de la pala. Este palito que es el mango del hacha. El hacha viene en dos partes. Viene por un lado lo que es del hacha, digo, del pico. Por un lado viene el pico y por otro lado viene el mango. ¿Vale? Estas serían las herramientas que llevaría el Sherman. Ahora, la otra parte más importante que son las ruedas del vehículo. Las ruedas del Sherman son de goma. Entonces, tenéis toda esta banda que son de goma. Tanto ellas como los rodillos de retorno. La esta zona es de goma. Lo más tedioso, aunque es rápido de hacer, es pintar las ruedas del borde exterior. ¿Vale? Nos guiamos por la rebaba que lleva. Ya veis que tampoco necesitamos un pincel muy preciso. Que las ruedas giran, pues se nos hará más cómodo. Iremos girándolas. Voy a pintar nada más que una. Y después rellenamos todo lo que es el grueso. Esto se hace con vallejo. Tenéis varias opciones. Una de ellas es utilizar el color gris-negro. El otro, que tiene vallejo, en la serie panceraces, tiene un color específico que le llama color neumático. Que es este. Este sería el color neumático. Neumático, caucho, como lo queráis nombrar. Ya veis que esto es relativamente rápido de hacer. Y sobre todo, importante, le damos la vuelta y lo hacemos también por dentro. Aunque no queramos hacerlo en las ruedas internas, si no tenemos ganas de pintar mucho, pero sería lo ideal hacerlas en todo, puesto que a veces se nos va a ver la parte interna. ¿Vale? Bueno, esta sería la rueda. Repetir la operación. Esto sería repetir esta operación. Y aquí tenéis ya todas las ruedas pintadas. ¿Vale? En el siguiente vídeo le vamos a dar un repaso para envejecerlas un poquito. Bueno, esto por aquí. ¿La rueda tractora? Pues lo mismo. La rueda tractora, en principio, la vamos a tener así. ¿Vale? Pintada en el Olive Drap. Y le vamos a repasar todo lo que es el filo con color negro. Si nos salimos, tampoco tiene más importancia, puesto que en este caso, el Sherman, las orugas se circulan aquí, con lo cual esta es la zona que se va a ir puliendo poco a poco. Se puede pulir algún diente en algún momento determinado, pero lo normal es que se cubra, se pula esta parte. Bueno, pues os dejo. Voy a terminar de poner las ruedecitas y os explico cómo se desgastan. Hasta ahora.